Un hombre fue arrollado por la mole de acero, esto en el municipio de Apasuel Grande. El reporte se generó a las 16.50 horas aproximadamente de este lunes de una persona sin vida en las vías del tren. Hasta el lugar se constituyeron agentes del Ministerio Público, Policía Municipal, Ministerial, Peritos y CEMEFO, quienes realizaron tanto el procesamiento del lugar como el levantamiento del cadáver. De acuerdo a las primeras versiones, el hombre caminaba a un costado de las vías con sus audífonos puestos. Cuando no se percató de que venía el tren, pese a que el maquinista pitó, el hombre no se percató del sonido, siendo arrollado sin que el maquinista pudiera hacer algo. Ante estos hechos, sería el día de mañana, cuando el subprocurador de justicia en la región C dé a conocer más datos sobre el ahora oxiso, así como su identidad y causa de muerte. Conductor de un tráiler con doble remolque salió ileso al volcarse el vehículo donde viajaba. Fue a las 11.40 de este lunes que se dio el reporte a cabina de emergencia de un accidente vehicular en la curva que conduce al libramiento sur sobre la carretera panamericana Celaya-Cortazar, a la altura de la comunidad de Crespo. En el lugar se localizó un tráiler con doble remolque cargado con polinaza de la empresa Bachoco. De acuerdo al conductor, el peso de la carga le ganó al circular, lo que provocó que se volcara. De este hecho, el conductor logró salir ileso. Durante aproximadamente una hora se quedó cerrada la vialidad mientras se levantaba el tráiler. Al lugar acudieron elementos de policía municipal, tránsito del estado, fuerzas de seguridad pública del estado para resguardar el lugar y evitar algún otro incidente. Para Vianoticias, Blanca Mireles. ¡Buenos días! ¡Gracias! 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 Gracias.